Las dos cajas. Soñé que tenía dos cajas en mis manos. Dios me había dado una caja negra donde echaba todas mis penas y una caja dorada donde echaba todas mis alegrías. Hice esa tarea cual tal. Él me lo había dicho. Cuando yo pesaba cada vez la caja dorada, cada vez era más pesada. La caja negra era cada vez más liviana. Me entró la curiosidad y abro la caja negra. Cuando la abro, encuentro el hoyo y no estaban mis penas y voy y le digo a Dios. Dios, ¿a dónde están mis penas? Se han fugado de esta caja porque estas penas te las tengo yo. Entonces, ¿para qué me diste dos cajas? ¿Para qué cuentes todas mis bendiciones? Las que yo te cargo y te doy. Es que todas las penas te las cargo yo. Jesús dijo, nunca será fácil, pero valdrá la pena.